Dificultades y perspectivas para el triunfo de una alternativa política en Colombia. Me parece que hay que reconocer que todos giramos en torno a un fenómeno electoral, que es el fenómeno Petro. Y parece ser algo importante que hay que distinguir por lo menos para saber qué pasa en el país. Y a partir de ahí hay toda una teoría y una voluntad política que más o menos dice lo siguiente. Tenemos ya un capital semilla, un capital político semilla, que es como diríamos en lenguaje popular, tenemos un plante. Y aquí se ha discutido si ocho millones es mucho o poquito, pero discutimos y de pronto le agregamos unos novecientos más. Y entonces sería el plante. Y con ese plante arrancamos a sumar. Hasta llegar al dos mil veintidós, en que tendríamos diez, doce millones y ganamos las elecciones presidenciales. Detrás de la retórica, lo que hay pura y simplemente es la dialéctica del capital semilla. Bueno, no comparto eso. Es más, creo que sería inconveniente y perder una cantidad de activistas y de gente importante del movimiento social en ese esfuerzo vano, me parecería muy grave, porque esos activistas podrían dedicarse a otras cosas más productivas, no en trabajo productivo. Pero claro, hay que mirar el fenómeno Petro, aunque no creamos que haya una línea de continuidad de acumulación. Pero miremoslo. Bueno, voy a utilizar un concepto que ha popularizado Ernesto Laclau, o Laclau. Bueno, yo le digo Laclau porque en realidad es argentino, o era argentino. Él mismo se ha vuelto muy popular. Es el referente, por ejemplo, de Podemos en España. Es muy popular. Yo no comparto su concepción, pero me parece que esta definición del significante vacío es muy útil para analizar el fenómeno Petro. Obviamente, significante vacío, pues, hace alusión a una tradición de la lingüística o de la semiología, de aquella pareja entre significante y significado. Para Laclau, el significante es producido históricamente, pero el significado termina dándoselo la circunstancia histórica y política. Es la manera real, piensa él, como se constituye la política. Bueno, nosotros estamos aquí en presencia de un significante vacío. Dicho de otra manera, Petro no es lo que dice ser o lo que cree que es, sino lo que dicen que es. Un elemento fundamental de Petro es que lo hayan acusado de castrochavista. Y eso le dio una cierta identidad injusta por lo demás, con Castro y con Chávez. Lo acusaron de castrochavista. Y eso le dio una configuración que permitió que otros dijeran que era la representación de la izquierda colombiana. Entonces, tenemos un significante vacío que nos está explicando un fenómeno que se canalizó electoralmente. Ahora, también habría que ver ese fenómeno electoral que expresó. Para muchos es la confluencia de las luchas populares y es el resultado del acumulado incluso de la cumbre agraria. Es decir, del paro agrario y de las resistencias. Yo diría que no es exactamente eso. Es un fenómeno electoral donde hay una confluencia, sí. Es una confluencia de activistas, de elementos del movimiento social, de los movimientos sociales. Evidentemente, Petro, como significante vacío, yo le podía meter las reivindicaciones del conjunto del pueblo colombiano. Y sobre todo, si se trataba de evitar que ganara Duque, entonces estaba muy bien seguir tras Petro y votar por Petro. En ese contexto, en esas gentes que estoy mencionando, la gran mayoría no gustaban de Petro. Pero terminaron votando por Petro. Esa gran mayoría. Ahora, todo el mundo lo dice, yo creo que es cierto que buena parte del fenómeno Petro tiene que ver con la juventud. ¿Qué es juventud? Para mí, la categoría juventud no es una categoría fundamental de la sociología. Es una categoría importante. Pero es una categoría que debe cruzarse con orígenes y clases sociales, con regiones y determinantes territoriales, con culturas, etcétera. Entonces, no es homogénea. Entonces, hay jóvenes trabajadores, hay jóvenes campesinos, hay jóvenes que estaban en la guerrilla, hay muchos jóvenes. Aquí, sobre todo, son jóvenes, voy a decirlo brutalmente, aunque, pues, merecería una explicación mayor, pero son jóvenes de clase media urbana, escolarizados. Y cuando digo escolarizados, los ubico como estudiantes o como profesores, como eso que llaman ahora pregrado o maestría o doctorado. Entonces, hay un conjunto ahí. Ahora bien, ese es parte del fenómeno Petro, pero no totalmente. Yo diría que la gran mayoría de ese movimiento juvenil en realidad es fajardista. Y es fajardista porque expresa lo mismo que los 500 mil, no sé qué, millones, no sé cuántos tuvo Antanas en Bogotá. Es la gran leyenda urbana de Colombia. Entonces, yo señalaría tres rasgos de esos jóvenes que constituyen el fenómeno Petro. El primero es una alta dosis de iluminismo. Esa idea de la racionalidad, de que todo se resuelve con educación, con ciencia, con creatividad. Y entonces, lo que necesitamos es un presidente que sea inteligente y sabio. Que no sea político, sino administrador. esa idea de la educación como la gran redención, la idea, pues, del siglo de las luces. La mayoría de las explicaciones sobre los votos por Duque, que no se fueron para Petro, dicen, este pueblo es un pueblo ignorante. Como es ignorante, lo manipulan fácilmente. Es decir, el problema siempre es la razón, la educación. ese es un mito, pero, eso le permite a un montón de gente tomar decisiones y escoger por quién vota. Un segundo rasgo de esa cohorte es que tienen una rebeldía, tienen un descontento, eso es muy bueno, pero han canalizado esa rebeldía, esa necesidad de cambio, en torno a lo que hoy llamamos políticamente correcto. Es decir, lo que la cultura actual, contemporánea del capitalismo ha producido, porque lo más grave del capitalismo, de la cultura, pues, de la civilización del capitalismo, a diferencia de las del antiguo régimen, es que el capitalismo logra inventarse los referentes de la rebeldía, es decir, te dice, no que no seas rebelde, te dice, cómo debes ser rebelde, que es lo peor. Entonces, se va canalizando hacia lo políticamente correcto, que se identifica mucho con derechos humanos, todo muy, muy legítimo, derechos de minorías, derechos de especificidades, derechos a la diferencia, y bueno. La tercera es que es la paz, la búsqueda de la paz, pero la paz concebida dentro de lo que yo llamo una visión colonial de la paz. ¿Por qué colonial? ¿Por qué recurro a esta idea de los amigos de los estudios de coloniales, de que hay elementos de la colonialidad que se interiorizan? Entonces, europeos, gringos y canadienses han ayudado a construir aquí una versión de la paz que la operativizó muy bien Santos. Esa versión de la paz es que el problema de la violencia en Colombia es el resultado de la cultura de la violencia. que el problema es del no respeto y no tolerancia con el diferente. Es decir, que el problema de Colombia es la polarización. Se construye entonces una verdad oficial porque el diagnóstico es la polarización, es lo peor de Colombia y la solución es la reconciliación. De ahí que el eje de la campaña electoral fue el tema de la polarización versus el centro. ¿Quién era el mejor centro? Al final, Duque terminó siendo el centro. ¿Por qué? Porque se dijo la polarización es entre Uribe y Santos. Fíjense la curiosidad. Santos terminó convertido en la expresión de la izquierda frente a Uribe la derecha y Duque el centro, el ideal y reemplacen eso a Fajardo. Por eso hubo muchos jóvenes fajardistas que terminaron votando por Duque y por eso hay mucha gente ahora de nuestros amigos que dicen bueno, Duque en realidad es un muchacho bueno que tiene buenas intenciones. Entonces como capital semilla ya empiezo yo a analizar en la composición del capital ¿no? ¿Qué tipo de activos hay dentro de ese capital? Hay que ver ¿no? Para ver si de lo que se trata es de la persistencia de sostener la iniciativa de darle continuidad a ese capital semilla. Bueno, ya yo siento una cierta inseguridad con ese capital semilla que es solo electoral. Bueno, entonces segundo pasemos al significado significante vacío significado vemos que se le ponen significados. Ahora, para hablar de significado yo debo reconocer que Petro que Petro sí tiene identidad es decir es un significante pero él mismo diríamos no, él no es vacío él sí cree cosas y tiene cosas no es importante mucho decirlo ¿no? A él le gusta calificarse de progresista es una denominación decimonónica pero progresistas también se dijo de los gobiernos de América Latina pero en él la importancia de llamarse progresista es para dejar claro que no es revolucionario eso es muy importante no es revolucionario es decir él corta con el Jurassic Park él se mete en otra problemática es el cambio pero el cambio gradual en un sentido de progreso en realidad si uno analiza el programa de Petro no me voy a no me puedo extender en eso pero yo lo calificaría de un neodesarrollista políticamente correcto es decir desde el aguacate hasta la lucha contra la tabunmaquia eso lo define bueno lo importante ahí no es lo que él piensa sino el lugar que ocupa en esto y en ese proyecto de continuidad que hay ahora el punto es que esa imagen de la política tiene una una propuesta de acumulación porque la acumulación es ganarse entonces la idea es avanzar como no hay hay que mirar las elecciones próximo año para los eventos que dice Omar Roberto eventos que golpeen pues también hay elecciones hay elecciones regionales la idea que yo veo es sostener la iniciativa electoral en esta oportunidad y ocupar gobiernos consejos y asambleas esa es la idea es decir un copamiento regional como si fuera una especie de guerra de posiciones que permitirían acumular bases electorales y hasta clientelas para llegar mejor posicionado en el 2022 para ganar la presidencia es decir la línea de la continuidad de la acumulación es una política entendida electoralmente ese es el sentido de la acumulación ahora cuál es la base de eso no es lo programático la base de eso es muy sencilla es jugar a la antipolítica pero lo que interesa no son los eslogan lo que interesa es la idea de que es distinto que es el cambio entonces entronca con la lógica Antanas Fajardo y demás nosotros somos los enemigos de los políticos los malos son los políticos los buenos somos los tecnócratas y entonces hay que arrastrar votos a partir de esa idea la antipolítica esa idea ya ha tenido su cuarto de oro en Colombia varias veces es más muchos de los gobiernos hasta Uribe acreditaron a sus ministros directores de institutos y cosas de esas con el argumento de que eran técnicos y no eran políticos entonces la lucha hacer política en nombre de la lucha contra la política es una paradoja pero es la paradoja que más gusta también es políticamente correcto hablar contra los políticos todo el whatsapp está lleno de cosas contra los congresistas y lo chistoso es que ya vamos a elegir congresistas solo que a la lista le ponemos decentes porque la oposición no es una oposición dura de programas es quienes son corruptos y quienes son decentes políticos versus técnicos y ese es el juego para acumular electoralmente ese capital inicial ese capital semilla electoral puede suceder dos cosas se puede fragmentar y se puede evaporar ya ven ustedes por ejemplo como la consulta anticorrupción terminó siendo la bandera de los verdes de Claudia y ya no tanto la bandera de la Colombia humana entonces se puede manejar pero hay muchos que le van a trabajar a la misma línea nada nos garantiza que la acumulación va a ser en un solo sentido y que va a va a focalizarse y a conducir a ganar las elecciones del 22 es decir a que Petro gane las elecciones del 22 no creo bueno entonces me preguntarán ustedes entonces que siempre criticando y no ofrece salidas lo primero es que habría que hacer una reubicación yo creo que bueno alguien me podría decir 20 años no es nada y si 20 años no es nada pues 4 años y que es insignificante de aquí al 2022 no es nada no yo creo que estos 4 años son decisivos y pueden pasar muchas cosas la idea de la continuidad esa se desploma ahí porque tenemos el gobierno de Duque lo primero sería reubicar reubicarnos frente al gobierno de Duque hay muchos que piensan con el deseo pero pues eso no no ayuda mucho Duque tendría dos líneas una línea formal que es lo que es su política y otra la informal que es la del exterminio que es la que está en marcha pero Duque expresa no no me voy a detener en ese punto una una cierta correlación de fuerzas un cierto régimen político pero no me voy a detener en eso pero si quiero señalar una cosa parte de la reubicación es entender cuál es la causa cuál es la explicación del éxito de la derecha en Colombia no porque independientemente de si ocho o nueve o diez o doce son mucho o poquito hay una cantidad de gente y sobre todo pueblo que vota por Uribe o por el que diga Uribe ¿qué explica eso? ya dije que el argumento de que el pueblo es ignorante el pueblo no tiene información el pueblo es ingenuo el pueblo es manipulable y se ha dicho por parte de algunos que el problema es que el pueblo en zonas como Antioquia o la costa es corrupto yo creo que esas no son las explicaciones ¿cuál es la explicación? para mí esto que voy a decir pues es bastante herético yo creo que hay un grano de verdad en la en el manejo ideológico y político del uribismo voy a poner un ejemplo Macías se lanza en el primer día de la creación en el congreso un discurso feroz y empieza diciendo el legado de santos es funesto nos dejó un país en conflicto más de 600 líderes sociales han sido asesinados económicamente estamos en un desastre la pobreza el desempleo etcétera etcétera entonces la reacción del santismo y de todos los demás fue él quiere polarizar por qué atacar a santos entonces había gente que decía es el colmo que no reconozcan que tenemos un premio nobel de la paz y entonces la izquierda pues si es que eso existe la izquierda se siente obligada a defender a santos para poder atacar a Uribe como en el pasado nos dijeron para ganar la paz hay que tragarse el sapo de la política neoliberal no vuelvan a hablar de política económica lo que cuenta es la paz y defender el acuerdo y entonces yo veo a los amigos míos en el congreso entonces diciendo por qué hablan de que hay violencia y que hay paz no es cierto la tasa de homicidio disminuyó es decir un esfuerzo sobrehumano para convencernos de que hubo paz porque si no la derecha entonces tiene razón es decir estamos absolutamente entrampados el uribismo lleva ocho años manejando las banderas de la reivindicación social y económica se la robó a la izquierda está manejando eso Duque hizo los debates contra la reforma tributaria en el congreso entonces hay un elemento que si no tenemos en cuenta no vamos a poder ubicarnos realmente en una alternativa entonces si no nos reubicamos si no entendemos por qué la derecha tiene éxito nunca podremos perfilar una alternativa bueno ahora dije que el uribismo lleva ocho años manejando las banderas populares pero es que eso se puede hacer desde la oposición pero no se puede hacer desde el gobierno esa es la ventaja que tenemos de aquí en adelante que la política neoliberal que viene dura fuerte esa política no se va a hacer con música santista sino con música uribista y ya entonces se cambian las condiciones y podremos replantear la cosa bien finalmente yo diría hay que mirar por otro lado la acumulación hay que mirarla a partir de la dinámica de las resistencias sociales y llevar a una politización una construcción de la política una politización de las resistencias sociales eso no no es tan fácil creemos que eso ya está hecho por definición y no es verdad Colombia no es país que se caracterice por un pueblo politizado este pueblo colombiano no se mueve no se mueve por ninguna razón o reivindicación que no sea inmediata y propia todos estamos de acuerdo bueno salvo el capital financiero y otros más pero hasta Roy Barreras está de acuerdo con que el sistema de salud colombiano es una porquería y cuando hemos podido sacar miles o millones de personas a la calle contra la ley 100 esto para ilustrar como las resistencias tienen que entrar en un ámbito de lo político que hemos visto en realidad la línea de resistencia de los últimos 10 años ha sido las resistencias contra el extractivismo y entonces aquí entra lo regional lo territorial ha habido luchas muy importantes que se han expresado también en una fórmula electoral como son las consultas populares otros movimientos han acompañado el proceso inclusive el movimiento sindical pero lo que más ha resonado es estas resistencias que tienen un momento en el paro agrario ahora el paro agrario tiene que ver con la lucha contra el extractivismo también porque en últimas como dicen es petróleo o agua oro o comida entonces hay ahí una 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 un conjunto de resistencias sociales muy importante pero nosotros padecemos y es algo que hay que resolver de una dinámica de lo que podríamos llamar la judicialización de la lucha social y la electoralización de la lucha política que judicialización de la lucha social que desde el momento mismo en que se inicia la resistencia se está pensando en discurso de los derechos humanos pero se está pensando en la solución jurídica hasta el punto de que todos nos hemos vuelto corte dependientes indígenas afros campesinos todos estamos esperando que el fallo de la corte constitucional que nos dé la razón nos hemos vuelto corte dependientes y hemos electoralizado la lucha política porque siempre que se piensa en uno de los grandes problemas del país se remite a lo electoral se remite a que lo resuelva el congreso o a que lo resuelve el alcalde o el gobernador entonces no entendemos la política si no es a través de elecciones ha habido una mutación en Colombia radical desde los años 60 y 70 en que éramos abstencionistas a los al siglo 21 en que somos electoralistas pero a morir una mutación en Colombia entonces esa es la característica eso es lo que hay que transformar a como le llamo a eso construir alternatividad entonces amarres obstáculos dificultades para construir alternativas y posibilidades agregaba Omar Roberto lo primero es abandonemos el terreno electoral para definir la línea de acumulación pensemos que es la lucha social que seguramente no es una línea no es lineal en las formas episodicas o periódicas de acumulación social de construcción construir la política significa construir el sujeto o los sujetos sociales ¿por qué? porque en el fondo construir alternativa es construir un sujeto y es cambiar la correlación de fuerzas es decir el régimen político hay un bueno investigador periodista escritor Octavio Rodríguez mexicano que hace muy bien esa diferencia me parece muy útil una cosa es el régimen político y otra el estado uno puede llegar a cambiar el régimen político más o menos si lo cambia cambiando correlación de fuerzas avanza si además cambia el estado logra una transformación el gran problema de los gobiernos progresistas de América Latina incluyendo Venezuela aunque ahí hay variantes es que si cambiaron la correlación de fuerzas García Linera en Bolivia lo teoriza pero no cambiaron estado de tal manera que se devuelve el proceso y la correlación de fuerzas vuelve a cambiar entonces de lo que se trata es de cambiar la correlación de fuerzas cambiar el régimen político y eso se cambia es en la lucha social construyendo sujetos construyendo la política en ese momento el triunfo electoral sería por añadidura ¿verdad? no 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 no